...el 10 de diciembre. Y Gustavo Segre, un amigo de la casa, está allí en Brasil, es analista, por supuesto, consultor, y tiene una mirada sobre cómo impactó el triunfo de Javier Milley, sobre todo en este querido país vecino. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Hugo? Gusto en escucharte, muy bien. Tanto tiempo. Contanos las primeras reacciones del mercado y de la gente de Brasil con el triunfo de Milley. Le diría que la gran mayoría, sobre todo los bolsonaristas, están muy felices con la victoria de la derecha en Argentina. Va a ser la contracara, y es lo que se observa. Hoy estaba leyendo los diarios, y estaba preparando aquí, yo trabajo para una emisora que se llama Joven Pan, y para hacer un poco el contradictorio, ¿no?, de lo que es el gobierno de Lula, donde propone gastar, 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 quiere ministros gastadores, el equilibrio fiscal no es importante, si hay un déficit de paciencia, 38 ministerios, uno de los cuales no tiene siquiera nombre, pero han colocado un ministro, vos ves que el Estado se ha convertido en una percha de empleo, de militancia, donde la meritocracia no es válida, y aparentemente, por lo menos hasta ahora, se observa que Argentina, a través de la presidencia de Milley, podrá ser un camino opuesto a eso, ¿no? Leía hoy por la mañana que Milley había dicho, ministro que gasta, lo he hecho, un shock de recursos de 15% del PIB, algo que realmente es muy difícil de implementar, y todo esto se muestra como la posibilidad de analizar cuál de los dos modelos sirve más, porque uno propone la igualdad social en Brasil, donde lo importante es sacarle aquel que tiene, para darle aquel que no tiene, y muchas veces no tiene porque no quiere tener, porque no se quiere preocupar, porque no quiere trabajar, y en la otra vereda de la avenida, Argentina, una propuesta que dice, vamos a generar empleo para que la igualdad social se aplique sobre el que no tiene, pero quiere, pueda subir en la escala social, y no sacarle a alguien que tiene, para darle al que no tiene, y no hace nada. Es que a veces esa igualdad social supone, como ha pasado en la Argentina, la práctica del pobrismo, esto es, todos un poco más pobres, en vez de ir hacia arriba, en una exigencia en donde el país finalmente crece, porque bueno, es la suma de individualidades que tienen proyecto de vida, no estancamiento. De hecho, en la Argentina hay lo que se llama hiper estanflación, como un fenómeno de esta época. ¿Y qué puede, digamos, qué puede pasar en el acuerdo de Argentina-Brasil con el nuevo gobierno, teniendo en cuenta que Lula está allí, justamente, en nuestro país hermano? Fíjate que por primera vez el Mercosur queda 3 a 1, 3 hacia la derecha, 1 hacia la izquierda. Esto nunca había ocurrido, nunca había ocurrido. Y esta colocación del Mercosur, si bien no te altera los factores, porque el Mercosur no es por mayoría, y sí por unanimidad, también te puede mostrar que hay un camino que puede venir, que fue impulsado primero con Uruguay, que quiere hacer un acuerdo con China, pero el Mercosur trabaja de la forma que si uno no quiere, los otros no pueden, una unión aduanera, imperfecta de alguna manera, pero que te bloquea la interferencia de terceros a través de lo que se denomina el arancel externo común. Con Argentina también hacia la derecha y con un Miley que plantea apertura comercial absoluta, podría llegar a ocurrir que el Mercosur retroceda a un escalón, que se convierta en una zona de libre comercio para que si uno quiere negociar con terceros pueda hacerlo, aunque los otros no quieran, invita a aquellos que no están de acuerdo a que vayan y si quieren, van, y si no quieren, no impide que ese que quiera hacer el acuerdo pueda ser. Esto se me ocurre como una salida, el presidente Macri en algún momento lo sugirió también y no llegó a implementarse, pero hay un detalle importante, Hugo, que se llama Congreso de la Nación, porque esto no son determinaciones del Poder Ejecutivo, son del Legislativo. Entonces hay que ver, ahí encuadra la gobernabilidad que pueda tener Miley a través de acuerdos con el Congreso, recordando, y esto es una observación que se hace en Brasil, que Miley no tiene gobernadores propios, no tiene intendentes propios, y que la capilaridad electoral siempre se hace sobre las ciudades, nunca sobre el Poder Ejecutivo. Así que esta es la duda que existe, no se va a conseguir hacer eso a través del Congreso que hoy no tiene ni siquiera una mayoría o una minoría importante. Gustavo, nos vemos en Buenos Aires, si venís en algún momento, no te olvides de nosotros. Espero que sí, espero que sí, no, nunca, jamás, jamás, digo que Argentina no me echó, es que Brasil me trae cada vez más para acá. Escuchame, no te olvides de nuestros queridos santos lugares, ahí tenemos que recordar viejos tiempos, Iván. Te mando un abrazo. Por supuesto. Gracias. Un abrazo, hasta luego.